Bienvenidos a su programa Agroactivo, un espacio del Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de Agroactivo. El día de hoy tendremos dos experiencias bastante satisfactorias, seguidas de cápsulas del sector agropecuario y con sabor a nuestra tierra. La primera experiencia que veremos será en el Pacífico Central, específicamente en Mateplátano de Turbares, en Finca Laquina, donde veremos los beneficios del manejo rotacional de potreros y la disminución del uso de químicos en estos. Pero que sean nuestros amigos José y Melisa que nos cuenten su experiencia. Veamos. Estamos en nuestra finca, en la experiencia de mi esposa y mía, en nuestra finca que se llama Laquina. Aquí en Laquina nosotros tenemos un proyecto de ganadería, es un tipo de ganadería a doble propósito. Especialmente nos dedicamos a la elaboración de productos lácteos que ofrecemos en el mercado cercano. Y queríamos contar nuestra experiencia de cómo hemos ido cambiando del tipo de ganadería que teníamos antes, en que dependíamos de muchos insumos, herbicidas, de un montón de subproductos para poder alimentar a nuestras vacas. Y teníamos un serio problema con los potreros, porque los potreros que teníamos se habían llenado mucho de malezas. Estábamos en cada cierto tiempo teníamos que realizar resiembras de pastos y no entendíamos por qué muchas veces no se nos mantenía el pasto que nosotros queríamos. Teníamos que estar suplementando el ganado con lo que cultivábamos, sorgo, maíz, etc. Y hace unos cuatro años nos metimos en un proyecto del Corfoga-MAC, del PAN Piloto Nacional de Ganadería Baja en Emisiones, y cómo íbamos a realizar diferente el pastoreo. Y yo con mis dudas y con mis miedos decidimos probar en apenas siete potreros, pero empezamos a ver que en esos siete potreros el rebrote, la condición del pasto empezó a ser diferente, la producción de pasto se incrementó, que empezaba a cambiar mucho la condición. Es decir, empezamos a disminuir los costos porque empezamos a ver que con la manera en que realizábamos el pastoreo, ya las vacas nos controlaban mejor las malezas y no se volvía imprescindible la aplicación de herbicidas. Ya nosotros no teníamos que preocuparnos tanto por las chapias, porque resulta que al ganado dejarnos apenas entre siete y diez centímetros de remanente del pasto, empezó a la vaca a dejar de ser tan selectiva en la manera en que iba alimentándose, en ir buscando solo el despunte del pasto, en solo buscar lo que a ella le gustaba. De pronto ella se empezaba a comer todo y de esa manera logramos también que la vaca se alimentara. De otras plantas que nosotros las veíamos como malezas, que resulta que también le generaban un beneficio. Y con el cambio en la rotación y con el cambio en el descanso, muchísimas veces la maleza no tenía el chance de seguir sobreviviendo. Es decir, ella misma en algunos casos empezaba a morir. Y ahí empezamos a ver que con esa producción de pasto y eficientizando más la utilización del pasto, empezamos a dejar de utilizar tanto el encilaje y tanto el picar el pasto, acarrearlo, transportarlo y dárselo en las canoas a los animales. Aún producimos encilaje y aún damos picado, pero en especial para épocas críticas y también un poquitico como suplementación. Nosotros cuando empezamos a estudiar en el tema de pastoreo racional Guazán, decidimos dejar de utilizar absolutamente todo lo que tuviera que ver con químicos en los animales. ¿Y por qué? Porque nosotros empezamos a ver y empezamos a analizar que si eliminábamos la utilización de agroquímicos, mejorábamos la fauna y la flora, es decir, los animalitos que descomponen la boñiga. Y ahí empezamos a ver nosotros un aumento en la producción, empezamos a ver una mejor descomposición de la boñiga que generaba una mejor nutrición, alimentación del pasto y resulta que el pasto se nos empezó a crecer más rápido, a crecer mejor, se nos empezó a ser más denso y aumentamos entonces la producción de pasto. Además, empezamos a ver una disminución en las garrapatas. ¿Y por qué? Porque resulta que la baueria y el metarrhizum, que ayudan a controlar la garrapata, tienden a morir o tienden a haberse afectado por la salinidad y el pH que tienen estos productos, es decir, los agroquímicos. Y entonces resulta que nosotros aniquilamos los que son los enemigos de las garrapatas. Entonces, además, empezamos a ver que aumentaban, por ejemplo, la población de tijos, que a los tijos les encanta comerse las garrapatas del cuello, del cuerpo de los animales. Empezó a aumentar la cantidad de garzas en los potreros, que les encanta alimentarse de las garrapatas, de los gusanos y todo lo que ande en el potrero. Empezamos a ver que ya nos empezaban a llegar animales como el mono, el pisote, que empezamos a verlo en el potrero escarbando y comiendo insectos. Entonces, esa utilización, ese mejor manejo, ese equilibrio, ¿en qué nos generaba? Resulta que ya no volvíamos, no fue necesario nunca más volver a aplicar ningún insecticida contra las garrapatas, no se volvió a necesitar aplicar ningún insecticida contra los gusanos, ni contra el blisus, ni contra la baba y culebra. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Continuamos en Agroactivo. Bueno, entonces nosotros en nuestra experiencia con el cambio que hemos realizado y que ahora hemos terminado en Pastoreo Racional Guasán, hemos visto que este cambio, en todo lo que engloba el Guasán, pero en especial el cambio en la manera en que rotamos los potreros, en que maximizamos el uso del pasto, en el cambio que le hemos hecho en cuanto al bienestar del animal, en cuanto al tema de que hemos mejorado las condiciones generales del ato y ahora estamos en un proceso de unas mejoras genéticas, hemos visto un incremento en nuestra producción y hemos visto una disminución en nuestros costos. Y eso nos está generando mejorar un poco en el tema de utilidades, que por supuesto es muy importante para nosotros. Este tipo de manejo nos ha permitido tener múltiples beneficios. Entre ellos hemos liberado más áreas. Parece increíble o parece mentira de que antes teníamos menos animales y teníamos más área por donde ellos pastoreaban. No nos alcanzaba sinceramente la finca para ir con este sistema de rotación. Ahora teniendo PRV tenemos menos cantidad y más animales. Hemos aumentado en animales. Por otro lado hemos liberado otras áreas de la finca que le estamos dedicando a otras actividades. Múltiples beneficios. Hemos disminuido considerablemente costos. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de insumos externos. Por ejemplo, ya en esta finca tenemos aproximadamente más de tres años de no aplicar ningún tipo de fertilizante ni agroquímico por el mismo control que se lleva al momento de pastorear. Las vacas comen la maleza y ellas mismas van bajando la presencia de malezas, entre comillas, que no son malezas porque al final la vaca se lo come. Fertilizantes. Ya no compramos más fertilizantes. La misma vaca al estar pastoreando ella misma boñiguea el campo. Entonces al haber más presencia de microorganismos y otro tipo de insectos entonces ellas mismas degradan la boñiga. Lo cual es un beneficio para nosotros y hemos disminuido mucho los costos. Por otra parte, hemos pasado de una producción de forraje de 0.6 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente. Actualmente estamos en 3.6 kilogramos por metro cuadrado que para nuestra zona en estos tiempos de sequía sin duda es alta la producción. Por otra parte, hemos visto también beneficios en cuanto a la salud animal. Al no tener tantas incidencias de garrapatas, los costos también se nos disminuyen en la compra de medicamentos. Tenemos un control biológico de garzas, mapaches, tijos y una gran cantidad de animales que no se veían antes. Entonces ellos mismos nos están ayudando a controlar las garrapatas. Otro gran beneficio y muy digno de resaltar, nuestros colaboradores han pensado, ya piensan muy diferente a como se producía antes a estar produciendo ahora. Yo siento que están como más conscientes y están más, entienden más el porqué de hacer diferentes actividades y el porqué romper con el esquema de producción que antes teníamos al actual. Todos somos testigos de cómo nos está afectando el cambio climático. A nosotros el cambio en el pastoreo nos ha ayudado muchísimo para poder enfrentarlo. Nosotros por supuesto producimos ensilaje que nos ayuda a suplementar los animales en épocas críticas, pero también la manera en que hemos maximizado la utilización del pasto nos ayuda a que las vacas todo el tiempo, durante todo el año puedan tener potreros que estén en buenas condiciones y que le ayuden a la vaca a alimentarse de ese pasto y de permanecer adentro del potrero, que eso de alguna manera le da muchísimo bienestar animal y eso no genera de alguna manera también un retorno económico. Si la vaca está más desestresada con agua en el potrero, pues lógicamente ella logra producir un poco más. Yo insto a los productores a que se acerquen al Ministerio de Agricultura y Ganadería de su región, que busquen ayuda y asesoría con Corfoga. Nosotros nos han ayudado mucho en todo este tema, ya llevamos trabajando cerca de cuatro años y los beneficios que tenemos han sido múltiples. Aquí es una cuestión más de cada productor y productora de querer hacer el cambio y no producir, seguir produciendo a como estábamos antes, dependiendo de altos insumos externos y a un elevado costo o hacerlo de una manera más, llamémosle natural. La misma naturaleza se encarga de devolver el costo. Yo pienso que cada productor debe adecuar sus necesidades a cada finca. Todas las regiones son diferentes y yo siempre lo digo, yo no trabajo para ninguna casa comercial ni a mí me pagan por decir esto. Esta es la experiencia que nosotros tenemos acá en la finca y yo espero que sea de mucha utilidad para cada productor ver cómo se beneficia, qué saca de provechoso del ejemplo y de la vivencia nuestra y sí, muchas gracias al apoyo que nos ha dado el MAC y Corfoga en todo este tiempo que yo creo que sin la ayuda y el apoyo técnico que ellos nos han brindado tal vez no estaríamos en este nivel. Pues obviamente como en toda finca nos falta mucho para mejorar pero en esas estamos. Esto es todo un proceso que no se ve de la noche a la mañana y si hay que tener cierto cambio de chip para poder enfocarse hacia una manera diferente y ver cómo producimos a alto costo y dependiendo de insumos externos o aprovechando al máximo los recursos propios de la finca. Otro aspecto muy importante que se me escapó es la unión de productores. El productor tiene que unirse, asociarse entre ellos, afiliarse a cámaras, asociaciones porque es por medio de la fuerza que se hace la diferencia buscar asociaciones entonces en conjunto se trabaja mucho mejor no estar de una forma individual ni tampoco esperar a que la ayuda me llegue individualmente es más fácil trabajar en equipo que no estar trabajando individualmente ni esperar tampoco a que el técnico del MAC llegue a buscarme tenemos que tener esa iniciativa como grupo como proyecto de pedir ayuda es más fuerte nosotros pertenecemos a una asociación acá en la región y realmente la ayuda ha sido de gran beneficio tanto para nosotros como para el resto de productores de acá de la zona. Usted está viendo Agroactivo ya regresamos Continuamos en Agroactivo El uso de energías limpias en la producción agropecuaria es sumamente importante en este caso nos iremos a Cañas en Porosal de Cañas a la finca de Don Alberto Obando donde veremos la experiencia en el campo agropecuario del uso de celdas solares para la extracción de agua pero que sea Don Obando que nos cuente su experiencia y los beneficios que ha obtenido de la misma La problemática del cambio climático cada vez nos acrecienta más en los últimos siete o diez años hemos venido con recurrentes sequías periodos secos y también periodos de exceso de lluvia entonces eso nos ha venido afectando en la productividad de las fincas y en la economía de las fincas Bueno la época seca aquí es tan difícil porque se nos muere el ganado no hay agua escasez para los bebederos escasez para el pasto digamos no hay agua no hay comida incluso para los animales ni para nosotros y se ha llegado a pensar que tenemos que ser capaces de producir tanto el alimento de los animales como el alimento de nosotros también Entonces debemos de adoptar tecnologías para mitigar para mitigar ese tipo de afectación que tenemos y para mitigar ese tipo de afectación principalmente las sequías debemos de hacer un buen uso un buen manejo del agua Nosotros para poder solventar este tipo de problemas de agua en el verano lo que estamos haciendo es montando un sistema de riego por goteo para regar los pastos de corta y regar caña también En este caso estamos utilizando un sistema de bombeo con paneles solares que nos permite reducir el costo el costo del bombeo que cada día es más alto y así estamos inclusive no estamos utilizando energías fósiles Bueno en realidad cuando nosotros estamos optando por energía limpia nos referimos a la energía solar eólica geotérmica y demás en este caso la energía solar en donde estamos aprovechando para aplicación de riego mediante el uso de una bomba Para establecer un sistema de bombeo necesitamos hacer varias acciones importantes La primera acción que debemos de tener es tener el pozo a derecho de acuerdo a la legislación nacional Otro aspecto que debemos tener en cuenta con el pozo es que tenga el caudal requerido para las áreas que vamos o para el cultivo o para las áreas que vamos a establecer Entonces no podemos no debe haber una concordancia entre la disponibilidad de agua del pozo con el área que voy a que voy a sembrar y el cultivo que voy a sembrar Una vez con esos elementos viene la siguiente etapa es el cálculo del tamaño de la bomba porque el tamaño de la bomba me va a permitir saber la profundidad del pozo y a qué altura tengo que elevar el agua Entonces ahí se calcula el tamaño de la bomba la capacidad de la bomba y en base a la capacidad de la bomba ocupamos la disponibilidad de los paneles cuántos paneles vamos a ocupar para llenar las necesidades energéticas de esa bomba Ahora los paneles los paneles son equipos que tienen una duración muy larga 10, 15, 20 años vida útil y realmente el mantenimiento pues es mínimo la verdad es que como lo mencionaba no tiene piezas móviles únicamente es una celda fotovoltaica que capta la energía la transforma en energía eléctrica directa y de ahí pues mueve un motor que tiene la bomba que trabaja también con energía eléctrica directa esa es en la parte del sistema de bombeo luego viene una segunda etapa que es el almacenamiento del agua el almacenamiento del agua también se hace el cálculo porque va a depender de las áreas que tengamos disponibles y de la cantidad de agua que tengamos en el pozo entonces puede haber diferentes sistemas de almacenamiento de agua desde 5.000 de 2.000 hasta 1.000 y hasta 10.000 o un reservorio necesitamos tener el agua en un sitio elevado que nos permita la distribución de agua y hacer el riego por goteo y por presión en este caso este sistema completo que tiene tres componentes que es el sistema de bombeo el sistema de almacenamiento y el sistema de riego debe ser bien calculado porque todo lleva medidas con una concordancia de tal manera que si no hago bien el almacenamiento no me funciona bien el riego si no hago bien el bombeo no me concuerda con el almacenamiento entonces debe ser calculado y recomendamos que se asesoren con personas especializadas para montar un sistema de este tipo para que quede funcionando de una forma adecuada entonces una buena opción acá en Guanacaste es acudir a los funcionarios del INTA y en compañía en trabajo en conjunto con funcionarios del MAC podemos montar sistemas de este tipo nosotros en agricultura pues este lógicamente que hay que disminuir costos y esta es una forma porque cuando se viene utilizando combustible primero son las emanaciones de de carbono al medio y luego es el precio cada vez más creciente de los combustibles y cuando hablamos de energía eléctrica pues igual el costo va a ser mayor de tal manera que la energía solar en este caso aplicada a la parte pecuaria que es la producción de alimentos para ganado es meramente una opción pero que sin embargo también la estamos utilizando para la producción de hortalizas para uso en lecherías para uso en uso doméstico y demás fines que se le requiera o sea es bombear agua con energía solar bueno si bien es cierto la inversión es un poquito cara en este proyecto pero viéndolo desde el punto de vista económico es mejor hacer una inversión de estas que tener pérdidas en muertes de ganado o en crías o en abortos yo siento que esto es muy mínimo la inversión en comparación a las pérdidas que tenemos anuales también sea en abortos en vacas ahorradas en muertes y lo más difícil que es en la faltante de pasto y agua que tenemos en el verano de tal manera pues que esta actividad es una integración de una serie de técnicas que llevan a la empresa agropecuaria a una rentabilidad que en este caso pues sea adecuada para mantener a nuestra población en las zonas rurales con dignidad ¿verdad? Usted está viendo Agroactivo ya regresamos Continuamos en Agroactivo con la sección Cápsulas informativas del sector agropecuario Si usted es productor de banano plátano guineo u otra musácea si las tiene en el jardín en el patio o como sombra para la producción de café tiene que estar atento El fusarium rasa 4 tropical afecta a todas las musáceas o plantas de la familia del banano Si usted ve algún síntoma que no pueda identificar lo mejor es que no toque la planta coloque cintas que impidan el paso de personas y ojalá hasta de animales Los síntomas del fusarium raza 4 tropical se pueden confundir con otras enfermedades del banano que si están presentes en Costa Rica como el moco y la eruvina que son bacterias Sin embargo mejor no se arriesgue y avísenos si ve algo extraño en sus plantaciones Llame a las oficinas de extensión agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería así como a las oficinas del Servicio Fitosanitario del Estado más cercanas a su comunidad También puede llamar directamente a Corbana Uno de los expertos de estas tres instituciones van a ir a ver la planta y hacer la toma de muestra con todas las medidas de bioseguridad de manera que si la planta tuviera el hongo se evite el contagio a otras plantas Para más información visite la agencia de extensión más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado o Corbana Continuamos en Agroactivo con la sección Con sabor a nuestra tierra He guardado en mi boca cautamente encerrado el perfume de un beso que dejaste olvidado Y lo llevo señora de la misma manera que si el beso en mis labios es capaz se quisiera Cuando ya por el mundo ponga fin a mi jornada moriré con la boca fuertemente apretada para que en el instante de emprender la partida lleve mi alma en tus besos el sabor de la vida cuando ya por el mundo ponga fin ponga fin a mi jornada moriré con la boca fuertemente apretada para que en el instante de emprender la partida lleve mi alma en tus besos el sabor de la vida lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa esperamos que estas dos experiencias contadas en transcurso del programa sean de su beneficio y que las pongan en práctica nos vemos la próxima semana en un programa más de Agroactivo hasta entonces este fue su programa Agroactivo los esperamos la próxima semana a la misma hora por este canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!